¿Qué tal esto? En Armenia, un grupo de abogados presuntamente estaría contratando a jóvenes para persuadir a los habitantes en situación de calle y que entreguen su documento de identidad. No, lo que pasa es que hay un man que nos paga por cada cédula que le quitemos a los habitantes de calle. Entonces nosotros nos vamos y los cogemos y nos los transamos y les decimos que les vamos a dar algo, o que les vamos a comprar algo, o que nos consigan pues bazuco. Y mentiras que los cogemos y los encuellamos y los amenazamos y les quitamos la cédula. Entonces ellos con esas cédulas sacan créditos, sacan muchas cosas y hacen fraudes con esas cédulas de los habitantes de calle y sacan créditos y todo. Desde la Secretaría de Gobierno y Convivencia se confirmó que esta situación se presenta desde hace muchos años y que los habitantes de calle, cada vez que tienen su documento de identidad, aprovechan para venderlo o empeñarlo. Primero, utilizar la cédula de otra persona. Suplantación está prohibido. Tener o retener la cédula de alguna persona. La cédula es un número de identificación personal o el documento de identificación personal que no es transferible, no se puede endosar, no se puede entregar a otras personas. Desafortunadamente hemos encontrado que los habitantes de calle en muchas condiciones o ocasiones terminan vendiendo sus cédulas o empeñando las cédulas a personas indiscriminadas. Desde la Secretaría de Desarrollo Social se ha venido haciendo un acompañamiento para que las personas puedan sacar la cédula, pero desafortunadamente hemos también detectado eso, que sacan la cédula y después posteriormente van y la venden o la empeñan para cometer delitos. No hay ninguna otra, digamos, connotación frente a esto. La suplantación sigue siendo un delito o el fraude, obviamente, que también puede estar relacionado, pero son temas que venimos revisando y la idea es que no se presenten estos casos. Cuando notemos o en algún caso podamos establecer que una persona está presentando una cédula que no es la suya, debemos llamar de manera inmediata a nuestra Policía Nacional. Al no portar identificación es más difícil que los habitantes en situación de calle que cometen delitos sean identificados. Es por esto que se invita a la comunidad a continuar denunciando este y cualquier tipo de actos similares.